Chunta Aragonesista ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la Universidad Privada San Jorge de Zaragoza pueda acoger la carrera de Psicología. Los nacionalistas ya fueron críticos con la puesta en marcha de esta institución, a la que se le asignaron una serie de estudios antes de haber cubierto el mapa de titulaciones de la Universidad Pública. Ahora han vuelto a reiterar que es necesario evitar la duplicidad porque siempre salen perjudicados los campus periféricos, como el turolense. No exponer la venda antes de la herida, sino evitar la herida que supondría que se concediera, se autorizara esa titulación a la Universidad de San Jorge, porque lógicamente influiría en el campus de Teruel en su titulación de Psicología, que está funcionando bien, que tiene alumnado de fuera de nuestra provincia, y pensamos que hay que evitar las duplicidades siempre que sea posible. Por este motivo, los nacionalistas han solicitado al alcalde de la capital que convoque una reunión urgente del Patronato Pro Estudios Universitarios. Y, por supuesto, que se nos informe, tanto desde la universidad como desde lo que es el alcalde, que tiene relación con el gobierno en estos momentos, que hay en Aragón, de cómo está la situación, porque nosotros no aceptamos de entrada que se duplique en la Universidad de San Jorge Psicología. En cuanto al inicio del curso académico en el campus de Teruel, Martín ha expresado su satisfacción por la entrada en funcionamiento de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues estamos encantados de que ya por fin los alumnos de Bellas Artes tengan ese edificio demandado desde siempre. Y lo que habría que intentar en el futuro es que cuando se implante una titulación, pues tenga todas las infraestructuras, el profesorado y todo lo que conlleva. No obstante, bueno, más vale tarde que nunca y estamos encantados y supongo que será una alegría también para lo que es la Facultad de Bellas Artes y para los alumnos. Era necesario y nos alegramos. Unos 1.600 alumnos se han matriculado este curso en el campus de Teruel.